Si no sabias, yeah, 7, 7, 7, bro, seguimos en la casa, suelo, suelo, 7, 7, 7, 7, 7, 7, La gente que juzga y habla solo critica el progreso, no sabe lo que ha pasado para tu llegar a esto, son muchos los panas caídos para que se cumpla el sueño, historias que salen del barrio para convertirse en cuentos, de la cripta, de la grifa, fumando buena cripa, con estilo, callejero, sonando en todos los gheros, y nunca me olvido de donde yo vengo, mi gente, mi tierra, mis panas, la linda muñeca que tengo en la casa, que cuando no llego de una me timbre, me dice papito que a qué horas tú llegas, que es lo que te pasa, le digo tranquila a mi Amelia, dígale a su mami que ustedes nadie la reemplaza, que estoy en estudio grabándome un tema para muchas cosas, ponerlas bien claro, de entrada le digo gracias a mi flaca por todo este tiempo aguantarse a mi lado, las buenas, las malas las hemos pasado, tenemos batallas perdidas, pero eso ha servido para valorarlas cuando hemos ganado, yo sé que trata de entenderme cada locura que yo hago, no sé que momento en hip hop se convierte en mi forma de vida y trabajo, gracias al de arriba que me pone un pan y nunca me hace falta un contrato, la plena te digo las fuerzas me da para no haber botado la toalla hace rato, hace rato me, oye, 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 esto es lo que pasaba en mi vida si no sabías, el hip hop me escogió para acompañar su melodía, esto es lo que sale del barrio para acompañar el día, con música y un blon de la becosa diva, esto es lo que pasaba en mi vida si no sabías, el hip hop me escogió para acompañar su melodía, esto es lo que sale del barrio para acompañar el día, con música y un blon de la becosa diva, oye, 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 porque tú te hiciste rapper, bueno, porque me encanta la melodía de un sampler, junto con el ritmo de una batería, quien lo diría que este personal sería así, con los pantalones anchos y expresando lo que siente mediante un mic, oye, oye, quiero explicarte, cuando cruzaba colegio acabando la rutina de la clase, caminando hacia la pared de un, se encontró unos personajes, el uno haciendo ritmo con la boca, y el otro soltando un poco de frase, cada palabra cruce, es un enlace, para que quede de oro con los compases, y de una pregunté, hey, oiga mi panita, que tipo de music es la que te practica, me dijo esto es tipo, y me cruzó caseto, y de una a escucharlo a caleto, y dile que me agradó, que de tanto lo escuché, el cassette se me dañó, pero bueno, cogí escuela, en la música, caminando con los ya de veras, oye, oye, esto es lo que pasaba en mi vida, si no sabías, el hip hop me escogió para acompañar su melodía, esto es lo que sale del barrio para acompañar el día, con música y un blon de la mejor sativa, esto es lo que pasaba en mi vida, si no sabías, el hip hop me escogió para acompañar su melodía, esto es lo que sale del barrio para acompañar el día, con música y un blon de la mejor sativa, Gracias por ver el video.